¿A vos te ha pasado que de pronto querés narrar un cuento que te han acercado, que has leído? ¿Y te ha pasado que al leerlo en voz alta te falta el aire y vos te das cuenta que hay algo ahí que no funciona? Sí, claro. Me ha pasado con cuentos que he leído y que he intentado contarlos y me he dado cuenta que no. Que no se pueden. Que no se pueden. Y es mejor leerlos. Es mejor una buena lectura que una mala narración. Claro, claro. Bueno, por eso te he preguntado. Porque en radio lo que ocurre es que si vos lees un cuento y te falta el aire, es que ahí había algo que crujía, ¿no? Claro, seguro. Y además hay por algo de esto que yo te estaba diciendo que hace al estilo, ¿no? La buena literatura es cuanto más buena literatura, y vos lo sabés muy bien, más estilo. Sí, claro. Hay más una voz presente, irrepetible y única. Y más reconocible. Y reconocible. Entonces, ¿qué hace el narrador cuando toma eso? Ahí yo creo que, bueno, en todo caso, es la función del buen actor, que es un buen intérprete de la voz de otro. ¿Cómo vos sos buen intérprete de las cosas de Nini Boyer? Por ejemplo, de Nini y de algunos autores, ¿eh? Por ejemplo, Cortázar está entre mis autores favoritos. Sí, claro. Es con quien me instalo con más. Es porque mi voz... Lo querés a Cortázar. Lo quiero, me instalo. El juego de palabras que propone Cortázar todo el tiempo está mucho en el tipo de juego que hago yo, de modo que no me es difícil. ¿Cuál fue, si te acordás, el primer cuento que contaste, ya de manera casi profesional? Casi profesional. Sí, recuerdo y siempre tengo un cuento que yo escuché, haciéndote esta cronología, cuando empecé con esto acá, que no tenía maestros para ver, más que la Andresina, con todo el respeto que le tenía y con todo lo que me gustaba y me gusta, pero no era mi voz eso, no me daba como para tomarlo como referente. Entonces, busqué en Europa y allí vi a africanos y árabes que tienen realmente las historias, yo digo, les brotan de las células de los africanos que sacan sus instrumentos de percusión y cuentan sus historias ancestrales. Los árabes... De siglos de contar. Despliegan su alfombrita y cuentan las mil y una noches y eso crea un mundo, esto es maravilloso. Allí escuché a un africano, precisamente, con un cuento que me tocó mucho y yo lo empecé a contar y a recrear con un instrumento. Yo no tenía su instrumento, pero me conseguí uno y lo sigo contando, que es un cuento muy bello, que creo que es de lo primero que empecé, que es uno de los primeros cuentos con los que empecé, y me sigue emocionando. Y yo siempre digo, el día que un cuento deje, para mí, deje de contarlo como si fuera la primera vez, lo voy a dejar. En el África hay un árbol muy grande que se llama baobab, que tiene una enorme raíz, a veces sale de la tierra y le da un aspecto muy extraño. Se cuenta que una vez, una liebre se acostó a dormir la siesta debajo del baobab y cuando se despertó se sentía inquieta, con ganas de ser una diablura. Entonces le dijo, la sombra de este baobab es muy buena, pero su fruto me parece que no es tan bueno. Y las hojas del baobab le contestaron, Lira, 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 Cantamos sin boca, hablamos sin voz, corazón cerrado, no lo abrirán, Lira, 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 La liebre entonces miró como el baobab le mandaba un fruto maduro, la liebre lo tomó, lo devoró, y como vio que la travesura le daba resultado, decidió continuar. la sombra es buena el fruto también es bueno pero la sombra, pero el corazón me parece que no es tan bueno el corazón de este baobab y al oír aquello el baobab empezó a abrir su corteza dejando ver todo lo que había en su interior perlas enhebradas en collares sandalias ornamentadas telas bordadas, joyas de oro de plata, piedras preciosas la liebre estaba maravillada mirando aquel tesoro y no escuchaba lo que le decían las hojas lira, lira, lira cantamos sin boca hablamos sin voz corazón cerrado lo han abierto hoy, lira, lira, lira gracias dijo la liebre, tomó el tesoro y se lo llevó a su señora que se vistió con las telas y las sandalias y salió por allí a pasear con las vecinas pero la hiena también vio aquel tesoro y fue a preguntarle a la liebre donde lo había conseguido y la liebre le contó la aventura con el baobab y allá fue la hiena dispuesta a imitar a la liebre y el baobab del mismo modo le dio todo lo que tenía su sombra, su corazón, sus frutos le abrió todo su corazón pero para la hiena pero para la hiena nada era suficiente yo voy a destrozar este baobab yo lo quiero todo para mí quiero su corazón quiero sus entrañas lo quiero devorar lo voy a destrozar lo voy a devorar lo voy a destrozar y el baobab cerró su corteza y dejó prisionera a la hiena que murió desde ese día los baobabs han cerrado su corazón y no hay hombre ni animal que sepa que es lo que contienen y las hienas andan por el mundo buscando cosas muertas para alimentarse con ellas se dice que el corazón del hombre es como el baobab que tiene tesoros y puede abrirse pero también puede ser como la hiena ¿Qué tipo de público te sigue? a ver que me sigue porque va a ver mis espectáculos bueno en general es el público al que le llega la información y al que por supuesto que se interesa y tiene interés por el tema o tiene conocimiento de esto hay que ver cuando yo empecé esto no lo conocía nadie entonces era medio difícil llegar y que la gente se entere y se empezó a dar una corriente conmigo junto con porque digamos que yo no soy la única ni la primera por esa época coincidimos algunas narradoras que empezamos y empezó a generarse una cierta corriente de público que ha sido en general público más bien adulto y lector y entrenado y a quien le gusta y le gustó siempre que le contaran cuentos pero he encontrado que todo público es posible y a todo lo enganchaste no le tengo miedo al público yo creo que lo que hay que encontrar es el código y es encontrar la resonancia en el otro a través de lo que uno elige para contar por cierto ¿cambias voces? si si es mi juego favorito por supuesto serías capaz te sigue Cortázar 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 que inventó una lengua la que él llamaba guíclico con la que escribía historias y otra voz que también está entre las voces que me han quedado de la infancia y que yo recreo y es la de Pepe Arias ah que maravilla entonces hay un texto que también hacía unipersonales también eran sus famosos monólogos eran sus famosos monólogos y esta voz a mi me ha quedado este ritmo esta cadencia esta forma de hablar entonces te voy a a contar esta historia como no le melga nada que la contradigan la señora FIFA se acerca a la tuta y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo pero la tuta no es inane y de vuelta le devuelve tal acario en pleno tripulio que se lo ladea hasta el copo ¡asquerosa! brama la señora FIFA tratando de sonzonársela y al mato tripulio que ademeno es de satén rosa reboleando una mazocama bien prolapsa contracarga la crimea y consigue maribolearle un suño a la tota que se desporrona en diagonía y por un momento le abre el raide con su sabrocojonante bocinomia pero nadie ha conseguido desmunirle la encuadre a la tota sin tener que al enchufarse su contragofia y así pasa y así pasa que la señora FIFA contrae una plica de miercolanas y cuatro peticuras de esas que no te dan tiempo al bocifugio y en eso están arremolgándose de ida y de vuelta cuando se ve presivenir al doctor Z que se inmolue en clótumo entre las gladiofantas ¡Para allá! ¡Para allá! coronel elegante Arión sujetirando de la ademecrencia sempepuzante no ha terminado de alar cuando ya le está mano crujiendo el fano las colotas el rijo injusto la nalcunia mofoque arriba su yu al medio y dos miarcolanas ¿qué? ¿para qué? ¿te das cuenta? se interruge la señora FIFA el muy cornaputo vociflama la tota y ahí nomás se recompalmean y confraternulian como si no se hubieran estado polichantando más de cuatro cafotos en plena tamancia son así las tofitas y las filotas mejor es no interruptarlas porque te desmunan el persigliotio y se quedan tan plopas me encantó bueno esto era la discusión interrupta que es un texto que está en julio cortaza el último round y las voces de catita y de pepe en este momento incluso estoy haciendo un micro todos los días en radio nacional la efemérides del día hago en un programa que se llama bicentenario un programa de historia después del informativo de las doce y media de la tarde ahí hago el efemérides del día precisamente con las voces de catita y pepe arias y contás cuento el efemérides del día es muy cortito es catita siempre por supuesto que interrumpe con sus versiones propias y pepe arias que le trata de poner un poco de control pero conseguiste juntar he conseguido como conseguí acá en este texto a mi me sonaban estas voces y este juego que propone cortaza que por otro lado es maravilloso porque se entiende todo como hago otra cosa que es el gran lot que esto lo hago bueno ahora estoy en la escena de leonardo que ahí hago otra cosa porque ahí hago francamente un personaje de la comedia del arte y ahí le hago al personaje este hablar en idioma en lo que era la técnica del gran lot hablar una lengua con la música sin sus palabras claro es fascinante realmente me me enganchaste también con el texto yo me engancho porque yo juego yo juego claro vos enganchaste porque vos te enganchaste claro esa es la cosa claro a vos te entusiasma hacer esto es un juego como siempre digo dijiste que has viajado mucho por el mundo si viajo viajo voy a festivales voy a festivales porque como esto crece 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 voy a festivales y conozco como se va desarrollando el movimiento de la narración en otros países que cada país va teniendo un poco su característica propia de acuerdo a sus circunstancias a su historia a sus condiciones y a su psicología y a su psicología por eso ¿dónde te impresionó como más parecido a lo que haces vos? es medio difícil porque esto que hacemos que hago yo y que hacemos en general en la Argentina es donde más ha aprendido la literatura no tanto en otros países en general en otros países hay más cuestión como te decía sobre todo en Europa con las tradiciones por la inmigración de africanos de árabes y porque hay más historia hay historia sin duda pero como me decías recién los árabes esto también lo he escuchado de otra gente que ponían su alfombrita y empezaban a contar en Latinoamérica tanto en México en Uruguay en Brasil ya hay más más resonancia de la literatura en España también pero en España es otro fenómeno porque en España tiene mucho la cosa de la animación al público y en cada país por ejemplo en Colombia ¿cómo es eso de la animación de la narración? que los espectáculos de narración se tornan en espectáculos de animación de intercambio con el público otra cosa que eso vos no lo haces no, para nada y en Colombia donde como este fenómeno vino a partir de las universidades entonces los exponentes más importantes han sido siempre gente muy joven hay algo más parecido a lo que ahora se llama el stand-up comedy más el chiste más la cosa de contar con humor las historias y las vicitudes de la vida propia que es lo que hace el stand-up comedy bueno pero lo que vos acabas de hacer con Cortázar y con Pepe Arias también tiene humor pero es otro tipo no es el chiste no, son caminos distintos es humor claro, son caminos distintos ¿no? eso son búsquedas y son intereses yo como siempre digo hay que dar con la propia voz en todo esto es un proceso yo creo que la formación de un narrador no es inmediata es un proceso ¿qué otras voces te han interesado así como lo de Pepe Arias y Nini ¿qué otras voces te interesan o estás pensando tener? no, mira no, vos es lo que yo hago otro ciclo que tengo allí que me encanta hacer y es que cuento vidas de escritores me encanta es una cosa como narradora me gusta muchísimo he trabajado con la vida de las obras lo llamo vida y milagros porque cuento la vida y milagros o sea, la obra cómo va surgiendo la obra dentro de la vida estas vidas son fantásticas son historias en sí mismas son cuentos en sí mismos la vida de Roberto Ar la vida de Horacio Quiroga son personajes con historias interesantísimas para contar y voy mezclando con la obra alguna vez me dijeron con mucha seriedad gente de la facultad que en general las biografías de los escritores no son interesantes y yo creo todo lo contrario yo creo lo mismo yo creo todo lo contrario y cada vez que he investigado una biografía me parece bárbara entonces yo lo hago cuento la vida porque además me parece importante que la gente conozca y sepa porque la obra está conectada con la vida dijiste Horacio Quiroga Roberto Ar Lazo Campo Silvina Victoria Julio Cortázar por cierto esos son mis mis favoritos en los que más he indagado en su vida y más los conozco después también un género tal vez que a mí para contar contar o sea trabajar exclusivamente con el ritmo del relato sin la necesaria intervención de los personajes y que me gusta mucho es el terror los clásicos de terror Paul me parece un maestro estos autores en eso no pones la voz de otro no necesariamente puede que sí en alguna viñeta digamos pero donde me interesa trabajar los resortes puros de la narración y yo incluso hice un espectáculo con el que gané el premio ASE digamos y que se me hizo cierto no lo hemos mencionado lo del premio ASE el premio ASE vino precisamente por la voz del terror un espectáculo en el que yo contaba exclusivamente trabajaba con este género muy difícil muy delicado para trabajarlo en un espectáculo porque es un género puro y como todo género puro siempre está al borde del abismo cuando uno pierde el punto de pronto puede caer en la parodia y en lugar de de aterrar hace reír es un género difícil cosa que pasa con muchas películas por ejemplo claro entonces encontrarle ese es un juego por eso es un juego se está en el delicado equilibrio en una cuerda sobre la que uno se balancea ¿cómo haces cuando de pronto supongamos lees un libro que no habías leído antes o un libro nuevo y decís me parece que esto podría andar ¿cuál es tu camino tu recorrido? la primera cosa es que hay para mí ¿no? por lo menos hay un golpe yo digo que es como un golpe como si uno estuviese en un partido y de pronto recibe a la pelota y la quiere tirar algo de eso hay algo de lo que yo es algo que siento es visceral absolutamente visceral digo la cosa de transmitirlo de pasarlo me tocó esto es para más algo así no lo puedo es para más es para es para pasarlo siento el impulso y no me ha fallado hay algo de como de la intuición y así como leo bellas cosas que con las que este fenómeno no me pasa y no me pasa pero hay un lugar hay un lugar que son las vísceras sí, claro no encuentro otra manera de decirlo ¿estás preparando un nuevo espectáculo? sí en este momento estoy trabajando bueno, por un lado estoy trabajando con la escena de Leonardo este espectáculo de música renacentista donde hago el Capitán Matamoros todos los viernes en la biblioteca Café y estoy en el trabajo de un espectáculo de nuevas de nuevas formas de contar pero bueno eso te lo voy a ir diciendo ¿has pensado en hacer televisión por ejemplo? no pensé específicamente porque a ver a lo mejor vos necesitas la gente que te esté mirando ¿no? es decir hay actores de teatro bueno así bueno como estudiando y contando la vida de Nini que con Nini hago también esto que te decía de contar su vida e ir incluyendo sus personajes yo vi como en ella fue dándose este fenómeno Nini era fundamentalmente una mujer de radio y de cine no podía estar en contacto con el teatro no le fue bien no le gustaba excepto ya en los últimos años cuando hizo su unipersonal pero si no ella lo hizo gracias a la insistencia del productor porque ella no quería y a mí me pasa que yo me siento mujer de teatro yo me siento que el contacto con el público le pasa a muchos actores de teatro la televisión por otro lado es un género es otro lenguaje es otro lenguaje es otro mundo por otro lado en el que hay que ingresar en el que nunca me propuse demasiado la verdad ingresar y por otro lado muy difícil me ingrese a mí la televisión por las características de lo que yo hago la televisión es muy masiva es muy te gusta más la radio por ejemplo la radio sí me gusta sí sí la radio me gusta me gusta para escuchar me gusta para intervenir también bueno ahora estoy haciendo de esto de este micro esta pequeña cosa pero son otros lenguajes este es un laud es un viejo laud en realidad no está encordado como laud esta es afinadora pero este tiene encordado de guitarra pero es un instrumento muy bello muy antiguo y por eso lo uso en los espectáculos sobre todo en los espectáculos con los chicos canto algunas canciones y me acompaño con este hermosísimo instrumento que además es transportable no es como el piano por cierto y estos son instrumentos que también uso que tienen parte este es un instrumento muy africano es verdaderamente es original es muy primitivo crean un clima muy particular y sobre esta misma base estos otros instrumentos que ya están hechos por artesanos acá argentinos muchos años lo tuve al que yo creo que fue el mejor operador que hubo en la Argentina que era el operador de Hugo Guerrero Martínez y que era Frank Boga que era un artista que era un artista sí, claro en épocas que había que manejar sí, sí sí qué privilegio haber trabajado con esa gente sí, no, no y de él aprendía muchísimo porque había entrado en la radio los 12 años qué maravilla había visto toda la trayectoria de la radio cuando yo estuve con él y bueno era maravilloso como sabía seguro la mano que tenía para hacer cosas que hoy se hacen electrónicamente y en esa época había que hacerlas manualmente claro un día puso el día que me quieras pero era como un gusto para sorprenderme era como un juego entre él y yo puso el día que me quieras por Gardel cortaba y después lo ponía por Juan Carlos Baglietto al mismo tiempo es decir dos voces que no tenían nada que ver que el de dos épocas que interesante qué lindo y de pronto lo hizo como un juego para que yo lo oyera Frank Boga era un artista total y sabía muchísimo por eso te digo a veces te toca gente que claro son privilegios a veces claro sí, sí, sí pero en la historia creo que son esos personajes que están todavía para que se los traiga de la historia pero claro que sí se los recuerde a mí por eso yo creo que por eso me gusta contar cuentas porque yo amo la historia y creo que todo uno puede llegar a entender algo si lo entiende en su proceso entonces para mí la historia es muy importante es muy importante en general y me gusta todo lo que haga todo trato de entenderlo siempre desde de dónde viene y por qué viene por eso cuento las vidas de los escritores me parece que y que somos parte de la historia todo estamos todos en una cadena lo que pasa es que nunca nos damos cuenta que estamos viviendo la historia claro y que somos estamos así a mí a veces me sorprende cuando yo digo todo lo que hice y me me miro para atrás y miro para adelante y digo uy qué hice y nosotros charlamos durante una hora en ese que hice charlamos durante una hora bueno hemos estado con Ana Padovani me encanta charlar con ella ella lo sabe hace mucho tiempo me encanta cuando hace un espectáculo y creo que lo que hace ella es muy difícil para un actor gracias Ana por haber estado con nosotros realmente te agradezco te agradezco no solo este espacio sino que te agradezco que estés gracias te agradezco tu amistad además que para mí es un honor y una honra muchas gracias te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco